y bueno chicos el video con más talla épica el video con el último jugador en un server llamado server maldue que en la descripción del video les dejare el ipad entonces ok vamos a empezar vaya iniciando sesión ya que esta descargando el mapa lo logueamos espero que me equivoquee con otro señal ok ahorita ya que estoy logueado vamos a jugar en netwars vamos a ver en que lo jugamos que tengo más gente en este momento más jugadores voy a jugar en el lobby 1 ok esperamos a que ingrese al lobby 1 en las siguientes semanas seguiré subiendo videos por eso espero que comenten en el video para ver que contenido traerles en las semanas siguientes por acá esta un saludo a don gendo un saludo a paco un saludo a jorge master bueno vamos a ver observar por acá que tenga gente voy a entrar en el que no era esperemos que empiece a ingresar gente que me equivoquen que tengo un poco de lag aunque no tengo un computador pues muy potente ya empiezo vamos a ver en cual creo que nos va a tocar esperar un buen rato lo que vamos a ingresar en así que se está llenando más rápidamente mientras esperamos que otros jugadores ingresen voy jugando porco un saludo a gamer 333 toguito fahad y vamos a descuadar el color de nuestro equipo vamos con el naranja entonces vamos a hacer parkour o la ales ales j7 de mi equipo y hacemos parkour entonces les va a mostrar mi skin mi skin o no no muchachos como están me encuentro muy bien ok vamos a seguir haciendo parkour y me caí bueno no pasa nada ya en este momento con 33 jugadores y te voy a esperar ya fue un 35 5 más y esto empieza empieza la batalla de pica de equipos mientras vamos haciendo parkour y me vuelvo y me caigo ok ya vamos a esperar a que empiece la partida ya están todos los jugadores adentro ok mientras esperamos aquí vamos a ver en cuantos FPS yo al PC lo estoy llevando en 11 FPS no sé por qué no sé por qué no he empezado la partida creo que hace un pantalón para escoger bueno entonces mientras que empieza esto les digo que por favor suscríbanse a mi canal denle like si les gustó y si no les gustó igual denle like en la descripción dejaré el link de mi Facebook y de mis redes sociales para estar en contacto bueno ya vamos a empezar el juego 5 4 3 2 1 y esto arrancó ya están ingresando la partida el mapa llama de aparte 2 venimos por hierro o qué pasó aquí allá acá estoy yo saltando el juego entonces no me quiere dar hierro va a tocar esperar a que me den hierro voy a escribirles denme hierro por favor bueno eso es un mapa grandecito es como tiene forma de castillos si vamos a ver en cuántos FPS no está corriendo está corriendo a 39 FPS pero esto también no me quiere dar hierro es que se maten por el hierro el borbanito y el borbanito hierro no me quiere dar hierro no pasa nada no pasa nada no pasa nada no será que otros equipos están construyendo puentes pasan mal ah no hay un horario no se mi asiona no se ha perdido estvas ni las quemanito esperemos a ver si se quitan y que no tiene hierro por favor necesito hierro malditos y quieren tener todo el hierro por fin no es chau hables vete que no van a destrozar y te ales y tú que te vayas no vamos a comprar esta gente no quiere nos ponemos el casco, los pantalones, los tenis, por último la camisa ok ¿quién queda aquí? pero vamos a poner hierro no sé si esta maldita, tu ales ¿que le pases? que no me quiere dejar con hierro entonces quédate de escogida por maldito, para no destruir el huevo yo compro carne y no tengo hierro no chau 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 No hay botola y leí el maldito pico a semana. No hay botola y leí el maldito. 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 No hay botola. No hay botola. No hay botola y leí el maldito.